El fin, muy cerca está, lo afrontaré, sinceramente, y a ver, yo sigo así, te lo diré, sinceramente. Viví en la inmensidad, y no encontré, jamás lo tenés, si bien, todo ya fue, a mi manera. Más, viví un amor, que para mí, fue importante, porque, yo no lo tengo, lo mejor, de cada instante, viajé, y disfruté, muchísimo más, de otro cualquiera, si bien, todo ya fue, a mi manera. Y ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás, te despecíe, aquella fiel, no comprendía, quizás, también doy, lo mejor, de cada día. Hoy sé, que firme fui, y lo dedico, a los de arriba, a ti, yo quiero seguir, a mi manera. Porque ya sabrás, que un hombre al fin, con lo tenaz, poder su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, si bien, que vivir, puedo llegar, hasta el final, y a mi manera. Gracias. Gracias.